1. Las cosas que oíste de mí, encárgalas a hombres fieles, quienes a su vez estarán adecuadamente capacitados para enseñar a otros. 2 Timoteo 2.2 Por todo el mundo, los superintendentes del circuito han observado que en muchas congregaciones hace falta dedicar más tiempo a preparar a los hermanos, ya sean jóvenes o mayores, para que ayuden a cuidar del rebaño. ¿Por qué a algunos ancianos se les hace tan difícil esta tarea? Si usted es anciano, de seguro sabe que es muy importante preparar a los hermanos. También sabe que sin suficientes hombres capacitados no es posible que las congregaciones se mantengan fuertes ni que se formen otras nuevas. Además, la Biblia dice a los ancianos que deben enseñar a otros, pero aún así, es probable que se les haga difícil, y se entiende, pues hay que dedicar tanto tiempo a la familia, al empleo, a la congregación y a otros asuntos urgentes que al final parece imposible encontrar un momento para capacitar a los hermanos. Sin embargo, para que estos puedan hacer más por la congregación, han de estar bien preparados, y mientras más hermanos capacitados haya, más se beneficiarán las congregaciones. Gracias por ver el video.